La semana pasada llegamos a los 2000 likes, así que como os prometí, hoy voy a compartir con todos vosotros el entreno con mi perra Lola para que rechace las porquerías y la comida del suelo. Hola, bien, muy bien, muy bien Lola. Hola, soy Manuel de Canaí Service Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos! Seguramente ya has probado varias maneras de que tu perro no coja cosas del suelo, pero si estás viendo este vídeo es porque probablemente ninguna te ha acabado de funcionar. Coger cosas del suelo es una de las cosas más desagradables y además más peligrosas que puede hacer tu perro. Yo personalmente he tenido mucho trabajo con Lola para mantener la raya y regular su conducta obsesiva por comer porquería y comida del suelo. Los labradores son unos tragaldabas por naturaleza, pero hay algunos que padecen una mutación genética que hace que no sinteticen de manera adecuada la hormona responsable de la sensación de saciedad. Y estoy convencido que mi perra Lola tiene este problema porque no he visto en mi vida un perro con tantísima ansiedad por la comida. Es que ni de lejos el perro más glotón que he conocido mostraba los problemas que muestra Lola con la comida. Es una auténtica barbaridad y eso me trae de cabeza. Así que he tenido que trabajar muchísimo con este problema para poder mitigarlo y para poder reducir en la medida de lo posible el impulso que tiene por comer porquerías del suelo. El entreno es muy delicado. Pensad que los perros son creadores oportunistas y cuando descuidas te la meten y acaban comiendo cosas en el suelo. Ven la oportunidad. De todas maneras voy a compartir con todos vosotros mis técnicas más avanzadas para solucionar este problema. Veréis que la primera técnica lo que vamos a hacer es trabajar con Lola con comida que tiro yo directamente del suelo. Y lo que queremos aquí, lo que quiero es enseñarle a regular ese impulso de querer coger la comida que hay en el suelo. Vamos a ver cómo lo hago. Y esta primera técnica es muy diferente que la segunda que vamos a trabajar porque aquí soy yo que tiro la comida. Y ella se da cuenta. Es muy diferente que si la comida ya está en el suelo. Vamos a verlo. Hola. Pues ahora lo que voy a hacer es tirar comida al suelo y si ella lo quiere coger la comida voy a taparla con el pie enseguida. Me mira y le confirmo. Bien. Bien. Lo que te vas a encontrar seguramente es que por supuesto tu perro va a querer insistir muchísimo en coger la comida. Lo que tienes que hacer es taparla con la mano o con el pie. Tu perro va a empezar a rascar con el morro, insistir, insistir. Y en el momento que se desplace, que tire para atrás, que diga, ostras, ya no lo puedo coger. Aquí le vas a marcar, le vas a confirmar el hecho de haber tirado para atrás y le vas a hacer una entrega arriba. Tienes que jugar con este ejercicio hasta que tu perro te dé esto. Te dé este comportamiento de, sé que hay comida en el suelo pero no la puedo coger. Y aquí le vas a confirmar tú. Bien. Bien. ¿Vale? Así que lo primero, bien. Así que lo primero es conseguir que la comida que has tirado en el suelo sepa que no la ha de coger. Y le confirmas arriba. Cuando tienes esto trabajado, vas a hacer la segunda técnica. Lola es tan lista que creo que ha llegado a darse cuenta de cuándo he puesto yo la comida en el suelo y cuándo no he sido yo el que la ha puesto. Sospecho que cuando sabe que la he puesto yo, no la coge. Pero si en el suelo hay comida que no detecta partículas con mi olor y yo estoy despistado, la cosa puede cambiar. Por eso en los entrenos suelo pedir que alguien me ayude tirando la comida al suelo. Así trabajamos sin yo haber tocado la comida ni haber pasado antes por el lugar. Vale. Como habéis visto, acabo de dejar la comida preparada ya en el suelo para trabajar la segunda técnica. La segunda técnica, ya tienes la comida preparada en el suelo. Lo que vas a hacer es pasar por encima. Si ves que quiere coger la comida, simplemente... Bien. Bloqueas con el collar para que no pueda cogerla y en el momento que te mire le vas a marcar. Bien. Eso es lo que quiero. Y le vas a hacer la entrega. ¡Guanda! Buena, muy bien. Eso es. ¿Vale? Cuando hayas pasado unas cuantas veces bloqueándola e impidiendo que coja la salchicha, llegará un momento, la salchicha o lo que hayas puesto en el suelo, llegará un momento que pasará controlando ese impulso de quererlo coger. Y ahí lo que vas a hacer es confirmarle otra vez. Decirle, bien, soy yo que te doy la comida. Desde arriba. Venga. Buena. Bien. Muy bien. Eso es. ¡Hala! Muy buena. Eso. Bravo. Aquí lo que es muy importante es que, sobre todo, bloquees la correa en el momento. En el momento que ella va a bajar la cabeza para comer algo, aquí tenemos que bloquear la correa. Ahora, en este tercer paso, en esta tercera técnica, lo que queremos es explicarle a la perra que tiene que focalizar su atención en otras cosas que no son la comida. Esto le va a ir muy bien para dejar de lado todo ese estímulo que le provoca tanta intensidad y que tiene tantas ganas de coger y centrarse en otras cosas. Esto es muy importante, esa capacidad de desconectar de ciertos estímulos o desconectar de ese impulso primario de quiero coger la comida. La vamos a entrenar a que coja otras cosas. Coge. ¡Uh! ¡Buena! Muy bien. Coge. ¡Hala! Dame. Bien. Muy bien. Eso es. Bravo. Eso es. Aquí hay que ir con mucho cuidado porque, si os habéis fijado, el primer impulso ha sido ir a coger la comida. Así que he tenido que bloquear la correa. Coge. ¡Hala! ¡Buena! ¡Ja! ¿Ya ves? Bien. ¡Ah! Lo siguiente que vamos a hacer va a seguir en la misma línea. Vamos a hacer que siga desconectando de ese estímulo, de ese impulso primario de querer coger la comida y que juegue conmigo encima de la comida. Vamos a utilizar el mordedor. ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 En este punto tenemos trabajado el rechazo de la comida del suelo. Te hemos trabajado la regulación de ese impulso, de quererla coger. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es trabajar para gestionar cuando hay un fallo. Cuando el perro, aún así todo, resulta que coge algo del suelo. Pensad que los perros son predadores oportunistas y en cualquier momento nos van a meter la pirula. De hecho, yo entreno con relativa frecuencia todo esto con Lola y de cuando en cuando me mete alguna pirula. Así que lo que vamos a hacer ahora es gestionar el error, aprender a gestionar el error. Para esto tengo aquí una pata de cerdo y una oreja de cerdo. ¿Qué pasa normalmente cuando nuestro perro coge algo del suelo? Que le reñimos para que no lo coja. Entonces esto genera una expectativa de desconfianza por parte del perro. ¿Qué pasa? Hay algo en el suelo buenísimo, lo quiero coger. Es como si yo voy paseando por la calle y hay un billete de 200 euros. Lo voy a querer coger. Para el perro esto es un billete de 200 euros o igual hasta de 500 euros. Es algo que tiene muchísimo valor y naturalmente lo va a coger. Pero claro, si lo coge y yo le pego la bronca, lo que voy a generar es mucha desconfianza, mucho mal rollo. Entonces lo que quiero precisamente es todo lo contrario. Que si lo coge, él sepa quien me lo ha de dar y no hay ningún mal rollo. Entonces los entrenos los vamos a plantear como un intercambio. Yo le voy a dar la oreja a Lola y voy a hacer que la suelte, que me la dé, le voy a dar un premio y se la voy a volver a dar otra vez. Vamos a verlo. Primero lo haremos con la pata. Lola. ¡Vala! Muy bien. Lola. Dale. ¡Va! Buena, eso. Vale, muy bien. Dame. Dame. Muy bien. Dame. Buena. Muy bien. Dame. Dame. ¡Ah! Esto. Muy bien. Muy bien. Eso es. Buena perra. Buena perra. Dame. Y... ¡Van! Muy bien. Hola. ¡Van! Muy bien. ¡Aaah! claro yo lo que quiero es que si coge algo si tiene algo en la boca que en vez de huir porque se piensa que la voy a reñir y se lo voy a arrollar a robar perdón lo que quiero es que la perra tenga este reflejo de venir conmigo intercambio y te lo devuelvo y buena y buena entonces ahora como estamos entrenando le voy a dejar que se la coma un rato y pues nada que un rato se la quito entonces el entreno es así es un intercambio es un win to win después el día de mañana si falla simplemente yo lo voy a hacer es lola dame 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 y me lo va a dar sin problema y no se lo voy a devolver si es una porquería que hay en el suelo bueno entonces como veis el entreno se trata de una actividad que realmente es agradable para el perro también y hasta te lo puedes llegar a pasar bien de hecho yo me divierto mucho enseñándole estas cosas a la perra hay otros sistemas para evitar que el perro coja comida del suelo que en realidad son parches hay gente que le pone un bozal para que el perro no pueda coger cosas del suelo pero cuando quitas el bozal el perro no ha aprendido nada no hay otro sistema que es que cuando el perro coge algo de la boca le abren la boca y entonces haces así para que sacuda pero realmente es otro parche que no le estás enseñando al perro a que no coja cosas único es como gestionar escogido algo y bueno todo esto la verdad que le provoca me suele provocar bastante mal rollo al perro porque es como me quieres quitar algo que tiene mucho valor y esta acción de quererse lo quitar todavía aporta más valor para el perro lo interpreta como algo con más valor que tú también quieres empieza a competir y en muchos casos incluso el perro se lo traga directamente y ahí empiezan problemas de comportamiento bastante serios de perros que se convierten en perros aspiradora que van cogiendo cosas del suelo que no son comida y se las van comiendo tapones de plástico servilletas yo que sé un montón de cosas me abusamos al burger a comprar la hamburguesa más grande que tengan para trabajar con lola el rechazo de comida en el suelo más de carne vale sin ninguna salsa ya las tenemos has visto todo lo que hay aquí una hamburguesa con tres filas de carnelola te gusta, si no? si, claro, ya, ya te la doy luego en casa la sacas del papel y la pones en el suelo si, si, tal cual vale chicos, ahora le he pedido a alguien que coja la hamburguesa del Burger King que hemos comprado y que esparrame que la ponga en el suelo y que esparrame las patatas le voy a dar una vueltecita con Lola y apareceremos en el punto donde está la comida, a ver cual es su reacción las maneras yo voy a estar muy preparado para gestionar la correa si la perra falla y bueno, como os he dicho, he pedido a alguien que toque la comida, no quiero que la comida tenga mi olor estamos yendo para la hamburguesa una hamburguesa de tres pisos de carne con todos los extras menos la salsa bueno, hemos pasado por los pelos bien Lola, bien la verdad, he tirado un poquito de la correa no sé que hubiese hecho Lola porque se le estaba yendo la boca pero he tirado un poquito de la correa y hemos salvado bastante bien vamos a reafirmar esto otra vez vamos a pasar otra vez por encima y ahora ya vamos a hacer el último ejercicio vamos a seguir con el autocontrol vamos a hacer un quieto alguien puede pensar que es un poco cruel pero no os preocupéis porque ahora nos vamos a ir para casa y se lo va a comer todo en casa ¡Dumba! bueno chicos, pobre Lola todo lo que tiene que aguantar para un vídeo de YouTube pues venga, vamos a casa que vamos a darle toda esta comilona venga, pues antes de darle la hamburguesa Lola quiero comentaros o quiero que me dejéis en comentarios si queréis que os explique con detalle alguna de las partes del entreno porque claro, hay ejercicios que son bastante complejos tenemos el tumbado, el quieto tenemos muchísimo autocontrol tenemos el traer cosas o intercambiar cosas si queréis que explique en más detalle cualquiera de las técnicas me lo dejáis abajo en los comentarios también os recuerdo que en mi página web encontraréis programas de entreno muy detallados para entrenar a vuestro perro arriba en la tarjeta os dejo el link venga, y ahora sí, vamos a darle la hamburguesa Lola y todas las patatas fritas espero que mi amigo Carlos, el chef canino no vea este vídeo porque me parece que me iba a reñir un poco pero venga, vamos allá venga, va, que te vas a comer la hamburguesa espera, yo te digo, eh para ¿quieres comer o no? eso es la hamburguesa, te digo, eh esto no me lo comen y yo ahí está, la hamburguesa de Lola venga, dale madre mía estoy bonometrando a ver cuánto tarda Lola en acabarse el super mega ultra menú del Burger King un minuto un minuto Dios santo, un minuto a ver si alguien es capaz de batir el récord de Lola si te ha gustado el vídeo te agradeceré mucho que lo compartas en tus redes sociales porque de esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer vídeos como este semana a semana recuerda no dejarle comer porquerías ni comida del suelo a tu perro nos vemos la semana que viene hasta pronto y y y y y y